Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saludo aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer una auténtica, otra auténtica receta mediterránea, malagueña, donde las haya, ¿vale? Mediterránea lo digo porque también la hacen en Cari, la hacen en Almería, la hacen en Huelva Y es una pipirrana de huevas, ¿vale? Enzaladilla pipirrana de huevas Y estas son, mire, yo he comprado aproximadamente aquí unos 600 gramos de huevas frescas, de merluza, normalmente son de merluza, ¿vale? Las huevas Vamos a utilizar dos cebollas, que las vamos a hacer picaditas, muy picaditas, a mí me gustan muy picaditas Unos poquitos de pimientos verdes, estos tomates son de aquí, de un pueblo de Málaga que se llama Surriana Que me lo han vendido como tal, y dice que está muy bueno de sabor, tiene el sabor a tomate, tomate Vamos a utilizar aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y un poquito de vinagre Las huevas, os voy a enseñar como hay que cocerlas correctamente para que no se os rompan, ¿vale? Pues venga, vamos a comenzar con estas recetas tan buenas, tan fresquitas y tan saludables para verano Mirad, el agua, la he puesto a hervir, le voy a asar, mirad, 3 o 4 puñaditos de sal, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 3 o 4 puñaditos de sal Y le vamos a asar la hojita de laurel Vamos a dejarla a que empiece a hervir, ¿vale? Esto por aquí Mirad, ahora por otro lado, una bolsa de congelación ¿Veis? Esta es la parte por donde se vamos a meter la hueva Y esta es la parte de abajo Pues le vamos a hacer unos boquetitos Aquí, así, ¿vale? Le hacemos unos pocos de boquetitos Ahí está Por aquí levanta el agua, pero no nos va a dejar que la hueva reviente Así de claro Cuando ya hayamos eso, unos pocos de boquetitos Ahí está Me la voy a poner aquí Aquí Y vamos metiendo Las huevas, ¿vale? Ahí La metemos Ahí, que se queden bien acopladitas abajo Una Dos Tres Y cuatro ¿Veis? Aquí la tenemos ya Las cuatro Pues ahora se le hace un nudito aquí Dejándole siempre un poquito De margen, ¿vale? Porque luego como se inflan Pero no la deja que reviente Ahí está Se le hace un nudito Aquí está De esta forma ¿Vale? Cuando esté el agua hirviendo La vamos a introducir La vamos a dejar De mínimo Doce minutos Bueno, pues mirad Ya tenemos nuestro agua hirviendo Es el momento de Meter la hueva, ¿vale? Ahí está Y esto va a estar de 10 a 12 minutillos ¿Vale? Bueno, mirad Ahí van perfectamente ¿Veis? Como se están cociendo ahí Tranquilitas Y mirad Están perfectamente ¿Veis? Otra cosita Mirad Otra cosita Que os quiero enseñar La cebolla no importa Pero tanto el pimiento Como el tomate Cuando vayáis a tocearlo Nunca lo toceéis así Por donde está la piel, ¿vale? Porque es más probable Que os se revale el cuchillo Y aparte de que os va a costar más trabajo Y os podéis cortar Y el tomate Con la piel Y el de lo mismo Al contrario, ¿veis? Y esto lo he trabajado Ahora uno así Y se corta perfectamente No tiene problema De ninguna clase ¿Veis? Hacemos tirita así Y después Pues Nada más ¿Vale? Que te pego El tomate Pues lo mismo Así siempre ¿Vale? Si lo hacemos así Como el cuchillo no corte bien Se nos escapa con la piel ¿Vale? Esto es para que vayáis apuntando Tomándonos de algunos Que algunos Es porque no lo sabíais Todo es cuestión de De trabajar y ensayo Uy, este plato Quería irse solo para el fregadero Venga, pues vamos a seguir Mirad, el tomate Una vez que lo tengo yo ya cortadito Igual que todas las demás verduras Le vuelvo a pasar el cuchillito Así otra vez ¿Vale? A todas Una vez cortadas Chiquititas Le vuelvo a pasar Otra vez el cuchillito ¿Vale? Bueno, pues mirad Ya tenemos aquí Toda la verdura Muy bien Picadita ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es aliñarla aquí Antes de ponerla En el plato de presentación Aceite de oliva Ahí está Su sal correspondiente Cada uno le puede salar Yo le he hecho las que calculo Me equivoco muy poco Y Su vinagre ¿Vale? Un buen sorrelcito De vinagre Ahí está Y esto Lo vamos a mover Todo aquí Antes Porque si lo hacemos después Si echamos la hueva La hueva se nos va a hacer polvo Porque ahora hay que cortarla finita Cuando ya esté esto Movido bien Aliñado Pues ahora en una tablita Vamos a ir cortando las huevas ¿Vale? Ahí está ¡Wow! Esto huele ya Vámonos A ver está haciendo la boca de agua Perfecto Bueno, pues ya tenemos aquí Las huevas sacadas ¿Veis? Le hemos quitado la agüita antes Para no quemarnos ¿Veis? Y está Totalmente Perfecta ¿Vale? Vamos a esperar a que se enfríe una mitad La vamos a trocear Porque si no Se nos rompe Bueno, pues mirad Ya están totalmente frías Porque como he dicho Si no esperáis a que se enfríen De todos Se os parten ¿Vale? ¿Vale? Y con un cusillito afilado Vamos a ir quitando Todas estas membranitas Que son las que Con las que va a sujetar la hueva Las pelas Al pescado ¿Vale? Ahora estas membranitas Que no nos valen para nada Lo primero que tenéis que quitar ¿Vale? La partéis por la mitad Y la membranita que veáis que va sobrando La quitáis ¿Vale? A dejarla toda limpia Ahí está ¿Veis? Perfecto Y ahora pues con cuidadito Las vamos a trocear ¿Vale? Ahí está Trocitos ni muy secos Ni muy grandes Una cosita Más o menos Así Ahí está Perfecto Bueno pues así todas ¿Vale? Con un cusillito afilado Con cuidadito Ahí está Ahí está ¿Vale? Vamos a trocerlas todas Bueno Después ya Miráis la rodajita Que veáis Más uniforme Y más Pelita Más Que se vean Cacitola igual La dejáis aparte Para los altos Y está La vamos a mezclar Con los otros ¿Vale? Pues ya tenemos aquí eso Ahí tenemos Una fuentecita Ya tenemos aquí Todo esto alineado Ahí Ahí está Y ahora Esto si me gusta a mí Esto se me está haciendo Ya la boca agua ¿Vale? Esto se me está haciendo ya la boca agua Mirad Ahora Todas estas que hemos dicho Que vamos a usar aquí Las vamos usando por aquí Ahí Esta Con cuidadito La vamos a remover Para que se integre Para que se integre Por toda la onzalada ¿Vale? Despacito Despacito Aunque no se parte Porque está muy bien cocida Pero bueno Algunas Si empezar alguna Milla Este parte ¿Vale? Perfecto Ahí está Ahí está Totalmente integrada Volvemos a ponerla otra vez Así En su sitio Y para presentar Y para presentar Pues la vamos poniendo Ahí Que se vea Que se vea Que es una onzalada De huevas Buenas Frescas De merluza Huevas buenas Ahí está Esto está diciendo Cómeme ya Cómeme ya ¿Vale? La vamos a rematar Con un poquito De perejil fresco Y ahí la tenéis Mirad Pedazo de ensalada Fresquita Andaluza Malagueña Veraniega Mediterránea Es que lo tiene todo ¿Vale? Mirad que cosa más rica Pues nada Otra receta más Perdón Espero que os haya gustado Que la hagáis Que me vayáis comentando Que compartáis el canal Y Hasta otra Adiós Que rica Dios mío La ensaladilla de hueva La pipirrara de hueva Dios mío